El Mundo de la Paz El Mundo de la Paz El Mundo de la Paz ¿Hola? ¿Qué? No me voy a preguntar No me voy a preguntar ¿Qué? ¡Vamos! 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 Ya, nos estamos eneno. No, no, vamos a hacer algo. ¿Vamos a hablar de algún modo? ¡Vamos! ¡Vamos a hablar de esto! ¿No? ¡No! 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 No, van a ser el que nos hagan, no. ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a ver si hay una persona que me hagan!